¿Qué porcentaje consideras tú de las personas que todavía no han escuchado esta oportunidad? Millones de personas que están buscando verdaderamente un cambio. Es ahí donde tiene que estar nuestra mente. Y una de las cosas que más debemos entender como Networker Zen es que no debemos ahondar ni exagerar mucho en la teoría. Utiliza las historias. Identifícate con las historias. Edifica las historias. No hay nada más poderoso. No hay nada más fuerte. No hay nada más de conexión emocional que las historias. Los antes y los después. Los grandes Networkers más exitosos en la historia de esta industria dicen utiliza las historias de tu equipo. Utiliza las historias porque las historias no es otra cosa que la contundente realidad y manifestación de nuestro discurso. Yo puedo estar explicando las regalías, los ingresos residuales, la duplicación, la multiplicación. Todo eso es bueno definitivamente. Pero esa parte inspiracional, esa parte emocional que son las historias, es decir, parejas, personas, hombres, mujeres que realmente pusieron la acción o están poniendo la acción. Y hoy en día pueden decir desde la más profunda sinceridad, desde la más completa honestidad, desde la más contundente integridad, que se puede vivir un estilo de vida raro, poco común, pero muy especial. Y ellos también son una pareja más que lo viene logrado. Entonces, en la medida que uno pueda entender estas historias como las de Claudia y Luis y sus y sus líderes y sus co-equiperos podamos utilizarla. Definitivamente es parte de transferir la visión. Transferir la visión es transferir historias. Transferir la visión es transferir esa imagen mental. Recuerdo cuando ellos me comentaban y me decían, Giovanni, había momentos en que escasamente teníamos para comer. No teníamos para el arriendo, no teníamos para el alquiler. Hoy en día, ver ese cambio, ver cómo tienen inclusive el dinero para consentirlo a uno, para poder invitarlo a almorzar, para muchas cosas. Esta es la esencia. Así que el principio, este primer principio es la historia es la esencia de nuestro mensaje. Las historias son la esencia de nuestros mensajes. A veces veo que en la pandemia hay un arma de doble filo y en ese orden de ideas está a veces inconsciente o inconsciente olvido de contar las historias. A veces estamos más ocupados en transferir el último producto, que las características, que lo que hace el esto, que lo que hace el rinúo, que lo esto. Y esa es la razón número uno, porque la red pierde emocionalidad y al perder emocionalidad, que es lo primero que impacta. Se pierde el auspicio. Una red que pierde emocionalidad es una red que pierde auspicio. ¿Por qué? Porque estamos absolutamente tratando de convencer, convencer que el producto funciona, que la exageración del testimonio, que las características de esto y aquello. Amigos, los seres humanos lo que quieren es mejorar su futuro. Y si nosotros aprendemos cada vez o retomamos el tema de que a través de las historias podemos verdadero. Yo muchas veces en WhatsApp, cuando veo que la persona es es asequible, siempre mando una historia, siempre mando información de lo que verdaderamente estamos haciendo. Es mucho más importante, ojo con lo que voy a decir, demostrar lo que estamos haciendo que lo que estamos diciendo. Ojo con eso. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando vidas. ¿Qué estamos haciendo? Cambiando vidas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cambiando vidas. No nosotros, un equipo, un sistema, una oportunidad. Un equipo, un sistema y una oportunidad. ¿Qué vidas? Caramba, miles de vidas. Que no necesariamente tienen que ser platinos o club del millón o no. Una de las cosas, hablaba con el mentor hace un par de días. Una de las grandes ventajas de la red en Latinoamérica es que acá ochocientos mil, mil doscientos dólares es una cifra lo suficientemente importante como para poder devolverle la dignidad a cualquier familia. Y no estoy diciendo que las familias que no tienen dinero tienen una vida indigna. No, me refiero a esa dignidad que se pierde cuando uno tiene que estar por fuera doce, trece, catorce horas. Hablaba con una persona hace hace unos cuatro días y me decía que su principal sueño por hacer este negocio no es un carro, no es una casa. Es poder retirar a su esposo que es camionero en Colombia. Me dice es un gran hombre, lo amo con todo mi corazón, tenemos dos lindas hijas, pero no puede parar en casa, no puede estar en las carreteras. Siempre ruego a Dios porque lo proteja, lo cuida, viene los fines de semana, a veces se queda porque le salió un viaje los domingos. Y yo le decía qué lindo sueño. Esos son los sueños que trascienden. Le decía eso y yo le decía tú sabes más o menos cuánto gana tu esposo. Me dice gana cinco millones de pesos, lo que más o menos acá es un promedio de mil quinientos dólares mensuales. Y yo le digo con un presidencial, con un diamante elite, con una profundidad mediana lo puedes lograr. Y me dice ese es mi sueño. De eso se trata. Y amigos, concluyamos que un Networker Zen, no sé si un Networker X o un Networker Y, no. Un Networker Zen cuenta historias. A veces, como ya hemos escuchado nosotros la historia, quizás dicen no, es que ese ya la escuché. Sí, la escuchaste tú, pero el nuevo no la he escuchado. La persona nueva todavía no ha tenido esa experiencia con esa conexión emocional. Yo sé que en esta sala hay personas que se conectan con la historia de Claudia, porque como ella lo dijo, son madres solteras y que su principal tesoro en la vida son sus hijos, son sus hijas. Entonces, ahí está la fuerza. El día que una madre conecte, conecte verdaderamente con la fuerza de voluntad que puede producir un hijo o una hija y poder querer sacarlos adelante y darle algo muy importante, tu tiempo. Poder verdaderamente ser papá presente, mamá presente. Ese es uno de los grandes valores de poder construir un diamante, un diamante libre, un presidencial sólido. Como lo decía hace algunos talleres atrás, primero somos millonarios, millonarios en tiempo. Primero nos volvemos millonarios en tiempo. ¿Qué significa? Que tenemos el control del tiempo. Nadie más controla nuestro tiempo. Ni un negocio, ni un jefe, ni una jornada. No, somos gobernantes de nuestro tiempo. Y eso es parte fundamental, a menos es parte fundamental del estilo de vida que Social Economic Networkers propone. Yo agradezco mucho a Claudia Luchito por su testimonio, por impactarnos, por inspirarnos una vez más y seguiremos siempre escuchando estos nuevos testimonios, estos nuevos diamantes. Esta gente que verdaderamente se enamora de la integralidad de nuestra propuesta, que no solamente ofrecemos una promesa financiera, sino un proyecto de vida, un poder encontrar un propósito en servir, entrenar, capacitar y empoderar desde el Network Marketing a tantas y tantas personas que verdaderamente lo quieren hacer y lo pueden hacer. En ese orden de ideas, es muy importante que la primera parte de los siete hábitos de la gente altamente efectiva puedan ustedes vivirlos. Una de las cosas que yo comparto con ustedes es que tengo la costumbre, yo creo que la he dejado últimamente y tengo que retomarla, es de poder, yo decía, esta semana es la semana de la proactividad. Me acuerdo cuando utilizamos esas agendas, abría las agendas, me gustan las agendas o me gustaban y me siguen gustando las agendas semanales. Y decía, esta es la semana de ser proactivo, esta es la semana de apilar la sierra en ser proactivo. Y es interesante que cuando yo decidí a ser proactivo, siempre aparecían situaciones que me invitaban a ser reactivo. Interesante, interesante poder comprender que uno no puede crecer a menos que exista algo que te permita evaluar que verdaderamente estás creciendo. Cuando uno le pide a Dios que tenga más fe, lo primero que Dios va a hacer es situaciones o condiciones que verdaderamente ameritan que tu respuesta primaria sea un mayor grado de fe. Es muy importante que cada semana los invito a decir esta es la semana de poner primero lo primero, que seas consciente cuántas veces te puedas preguntar estoy pensando en mis sueños, estoy pensando en lo que viene y tú puedas de alguna otra manera ver que realmente estás afilando la sierra porque es un hábito y un hábito para que verdaderamente se vuelva hábito. Hay que hacerlo una y otra y otra lo dice Stephen Covey en los famosos y videos que hay en YouTube. Dice esto no es un libro que va a cambiar tu vida. Esta es una filosofía de vida. Ojo con eso que va a permitir que en el proceso seas altamente efectivo en lo que es. No se trata de eso, no se trata de dar 10 planes y por lo menos lograr 5 codificaciones, se trata de efectividad. Por supuesto que hay que hacer, pero nos pagan por lograr. Hay que hacer, pero nos pagan por lograr. Un consumidor nuevo, una venta nueva, un auspicio nuevo, un desarrollador nuevo. Todo lo que tenga que ver con el logro nos pagan por el logro a veces. Y eso lo digo en la filosofía que he compartido muchas veces la logrología. Yo le decía, pero espérate un momentico. Por qué no haces una pausa? Es evidente que estás teniendo un conflicto. Es evidente que estás repitiendo el volumen y repitiendo el volumen. No, haz una pausa, evalúa, analiza, replantea, sé proactivo, verifica cómo puedes mejorar. En este mes que prácticamente va a comenzar en esta semana, que es junio, es fundamental lo que suceda también en junio, porque eso va a definir cómo te está yendo en el 2023. Eso va a definir qué está pasando en tu empresa en el 2023. ¿Qué está pasando tanto dentro de ti? ¿Qué es tu carácter, tu actitud, tu liderazgo, tu crecimiento personal? ¿Y qué está pasando fuera de ti? ¿Qué son los puntos? Es tu organización, los líderes que verdaderamente están creciendo. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias. 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 Gracias.